Eran las minuetas Que había en el rebaño Eran cien ovejas Que amante cuido Pero en una tarde Al contar las cómodas Le faltaba una Le faltaba una Y triste volvió Las noventa y nueve Dejó en el aprisco Y por las montañas A buscarla La encontró hielo Temblando de frío Curó sus heridas La llevó en sus brazos Y el retiro volvió Música 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 Esta misma historia Vuelve a repetirse Todavía hay ovejas Las venas Que perdidas Van Pagan por el mundo Sin Dios Sin consuelo Sin Dios Sin Dios Sin consuelo Sin Dios Sin consuelo Y sin su pelo Las noventa y nueve Las noventa y nueve Dejó en el aprisco Y por las montañas A buscarla A buscarla La encontró hielo Temblando de frío Curó sus heridas La llevó en sus brazos Y el retiro volvió Curó sus heridas La llevó en sus brazos Y el retiro volvió